El midi estándar, midi min... ¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y bienvenidos una vez más a pruebas y reviews. Bien, pues hoy vamos a seguir hablando de la gama de M-Audio Air y hoy le toca a la Air 6, la 192 barra 6 que tengo por aquí ya y veis la cajita por ahí también. Es el mismo modelo que vimos en el vídeo anterior pero esta viene con más entradas y más salidas. Características también exactamente iguales que su hermanita, la Air 4 con preamplificadores cristal y con convertidores de analógico digital también. Tenemos a diferencia del otro modelo tenemos aquí conexiones midi, tanto de entrada como salida midi para conectar con cualquier equipo que tenga esta conexión. Midi estándar, midi dim de 5 pines con la que podemos grabar también dos canales a la vez. Vamos a ver cómo la tenemos distribuida, os cambio la cámara para que veáis un poquito que es exactamente igual que su hermanita pequeña. Pero bueno, así vamos a ver un poquito también cómo está distribuida y qué nos encontramos. Bien, pues como podéis ver tenemos tanto el canal 1 como el canal 2 por aquí, con su perilla de ganancia exactamente igual. Tenemos también esta perilla de máster enorme también como el modelo anterior que vimos. Y vamos a ver también esas pequeñas diferencias que os hablaba. Vamos a ir sobre todo en la parte trasera como podéis ver. Aquí ya tenemos nuestra conexión de cable USB, tanto USB tipo C, que es el que viene de salida de la tarjeta de sonido, como podéis ver, que es la conexión. Y luego nos vienen los dos cables incluidos, que esto también es interesante que lo sepáis, que nos viene el cable tanto de USB normal a USB tipo C. O sea que podemos utilizar las dos conexiones, la que más nos interese para nuestro ordenador. Y luego tenemos también la salida máster y aquí tendríamos tanto el canal 1 como el canal 2. Ya veis que tenemos estas entradas aquí y este combo de XLR y jack. Luego la parte frontal, como podéis ver también, pues tendríamos las conexiones, las entradas de instrumento. Nos salen aquí las guitarritas dibujadas, tanto también para el canal 1 como el canal 2. Nuestro botoncito de Phantom, ¿vale? Para activar el Phantom en el caso de que el micro lo requiera, este aumento de potencia. Y luego nuestra salida también de auriculares, igual que en el modelito anterior. Luego, pues a diferencia también del otro modelo, pues tenemos aquí los LEDs que nos van a indicar la potencia, el Phantom cuando esté activado, el MIDI si tenemos conexión MIDI ya activada, tanto MIDI de entrada como MIDI de salida. Y luego nuestra perilla de USB directo, depende, claro, si estamos grabando en directo o si estamos directamente trabajando con el ordenador. Y la ganancia de nuestros auriculares. También hay que destacar que, al igual que el otro modelito, esta Air 6 tendríamos latencia 0 en monitoraje cuando estemos grabando. Y como bien veis por aquí, tenemos también la pegatina de los preamplificadores cristal que nos vienen incluidos en su interior. Bien, ya os pongo las dos juntitas para que veáis que son exactamente iguales, tanto en tamaño como en estética. Son idénticas las dos, lo único que claro, una tenemos más entradas que la otra. Ya veis que, por un lado, aquí esta no tendríamos nada de MIDI y solamente tendríamos una entrada en la parte trasera del combo de XLR, pero en la Air 6 ya veis que tenemos un poquito de más opciones. Como bien os decía al principio, el tema del MIDI y el tema de estas conexiones traseras que va genial también si queremos conectar dos micros, etc. Esta Air 6 está pensada para todos aquellos que tengáis en vuestro estudio algún aparato MIDI y demás o que queráis alguna conexión, alguna entrada más que en la versión 4, en la Air 4. Por lo demás, amigos, son muy parecidas. Eso sí, hay que decir que la 4 es un poquito más alta. La vamos a poner así para así la veáis. Es un poquito más alta que la otra. Fijaos cómo esta, la 4, es un poquito más ancha, es más alta que la otra. Pero por lo demás, son exactamente iguales. Retomando un poco sus conexiones, que sepáis que la podemos utilizar tanto en Windows como en Mac, que no va a haber ningún problema. Y luego, aparte, os quería comentar todo el tema del software que trae incluido, que es exactamente el mismo de la Air 4. O sea, tenemos los dos DAO, tenemos el Pro Tools First, tenemos también el Apleton Light Little y luego todo el tema de librerías y plugins, el Xpand, el, yo que sé, el Vacuum, el Boom con esos 808, el Minigram, el DB33, los 20 plugins de Avid. Bueno, tenemos un software bastante completito, tanto en una como en otra. Pero bueno, en este caso que estamos hablando de la Air 6, si lo que necesitas es alguna entrada más o alguna conexión MIDI, porque tienes aparatos con conexión MIDI, tu opción sería la 6, la 199 barra 6. Y si no, a ver, si solamente te vas a grabar tú, o sea, micrófono y alguna guitarra, algún instrumento de vez en cuando, pues tu modelo quizá es el 92, el 192 barra 4, o sea, el 4. Eso ya, decididlo vosotros. En este vídeo no vamos a hacer lo bueno y lo no tan bueno, porque ya lo hicimos en la anterior, son exactamente iguales, lo único que, bueno, como bien os digo, que me repito ya un poco, es que tenemos estas conexiones MIDI, no hay mucho más. Así que lo que tienes que hacer ahora es valorar qué modelo necesitas más, si el de 4 o el 6, si la Air 4 o la Air 6. Y ya nos quedaría hablar de su precio, estamos hablando de la Air 6 que sale a unos 135 euros, como siempre os digo, euro arriba, euro abajo, contra unos 105, 100 euros también, depende de dónde la compréis. De la Air 4, ahí ya tenéis que valorar el dinero sobre todo y qué os interesa más o vuestras necesidades en el estudio. Como siempre amigos, espero que te haya gustado, que te haya servido, que te hayas entretenido viendo estos vídeos de pruebas y reviews con esta Air 6 y comparándola un poquito con su hermana menor, la Air 4. Si es así, regálame un like, comenta, comparte y lo más importante, suscríbete al canal. Mi nombre es Charlie Rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre, hasta luego. Chau.